Witness significa testigo y esta empresa antioqueña hace parte del protocolo de seguridad del Papa en los recorridos que hace en su Papa Móvil. Estamos acompañando a la Policía Nacional en la implementación de una solución donde la cápsula de seguridad del Papa tiene estos dispositivos y efectivamente están transmitiendo video, audio y la posición en tiempo real al centro de control donde pueden estar monitoreando de manera constante los desplazamientos del Papa. Con este dispositivo que tiene una autonomía de 8 horas de grabación continua, además de una capacidad de almacenamiento de 17 horas, esta empresa antioqueña ayuda a monitorear los desplazamientos del Papa Móvil. Vamos a acompañar al Papa en los desplazamientos en las cuatro ciudades, en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena y cada una de esas cápsulas de seguridad tiene dos dispositivos que están transmitiendo de manera constante. Dos motos de la Policía Nacional que van detrás del Papa Móvil graban video, audio y envían ubicación GPS a una central ubicada en Bogotá, en donde agentes están pendientes de todo el entorno durante el recorrido. La transmisión de video se hace a través de la plataforma de datos celulares y esta es la que nos permite poder estar enviando los videos en alta definición al centro de control para que les pueda permitir monitorear los desplazamientos. Witness funciona desde el 2014 con proyectos para la policía, el ejército y espacio público. Este sistema se utilizará en la visita del Papa en 2018 a Perú.